bien vamos a conversar sobre este caso que bastante interesante fíjense que es una paciente de 35 semanas y dos días que fue referida por una supuesta cardiopatía congénita de diagnóstico tardío bueno este es gracias a dios el bebé era un bebé totalmente sano pero fíjense que pues me puse a hacer arterias uterinas en ella para obtener algunas imágenes para los médicos que están iniciando el curso vean que tenemos una ampliación adecuada tenemos una ventana doper que he colocado en la parte media del vaso o tenemos una onda bastante limpia con una buena ganancia con una velocidad de barrido que si les llama la atención solamente hay tres ondas de velocidad de flujo de la arteria uterina pero si se ven si se dan cuenta prácticamente es una imagen que está adecuada para ser evaluada desde el punto de vista diagnóstico ahora observen aquí esta paciente manejaba 45 latidos por minuto incluso llegó a ser hasta 42 latidos por minuto la paciente era portadora de una bradicardia tiene 67 controles prenatales nunca le ocultaron el corazón jamás le tomaron el pulso y es una paciente que seguramente pues debe tener algún tipo de trastorno del ritmo tipo bloqueo atrio un bloqueo ave que pues tendrá que definirlo el cardiólogo cuando la vea pero lo importante del control prenatal no es solamente hacer en la ecografía sino también examinar a nuestros pacientes y en este caso vean como hacemos un diagnóstico que yo diría de adelante hacia atrás estamos diagnosticando una bradicardia en una mamá porque estuvimos haciendo el doppler de la arteria uterina entonces estos datos también son importantes porque podemos hacer diagnósticos sin realmente estar buscando y pues y también moraleja pues debemos ocultar a nuestras pacientes debemos tomarles la frecuencia cardíaca tomarles el pulso y evaluarlas de forma integral un fuerte abrazo y espero que este caso que para mí me parece muy interesante sea de ayuda